Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy bien, Chiquen245 aquí con otro videoblog Y bueno muchachos, el tema de hoy Por lo menos en mi país es un tema Que a los moteros y a todos los que poseemos vehículo Pues poseemos vehículo Nos da Que es Yo vivo en el país con la cocina más cara del mundo Que raca más cara amigos de YouTube Acá en Colombia el galón está ronda los 9 mil pesos 9 mil pesos En Perú, en Ecuador, si no estoy mal, vale 2 mil pesos Venezuela es una... Vale como 4 mil pesos el galón La mitad de lo que vale en mi país Bueno amigos de YouTube El tópico pues como de hoy es ese Y entonces yo dije bueno Si yo vivo en el país con la vida más cara del mundo Que está acá donde vivo Mamá Colombia, lástima por tanta gasolina tan cara Que le impide a uno pasear bueno Porque mi amigo de YouTube Con 10 mil pesos apenas puedo tanquear un galón Y a una velocidad A una velocidad Crucero de promedio de 80 kilómetros por hora Constante 80, 90 kilómetros por hora Me rinde Me rinde apenas 150 kilómetros por galón Es un momento amigo de YouTube 150 kilómetros por galón Entonces Yo dije bueno Si yo vivo en el país con la vida más cara del mundo Por qué no Encontrar maneras para ahorrarla En el sentido de viajes largos En el sentido de Hasta andar en la ciudad Por ende que es demasiado cara Yo necesito ahorrar dinero Para poder Tener mis rodadas Y pueda rodarlas Pueda hacer las rodadas A una distancia mucho más prolongada Entonces yo pensé bueno Entonces El método general que utilizan Para el ahorro de combustible Es andar A 60 kilómetros por hora Pero si andamos a 60 kilómetros por hora Hasta en Colombia Que es un país Con carreteras muy sinuosas Curvosas Aún así es una velocidad muy lenta Y ahí llegaríamos muy tarde Aunque les cuento que es una rinda increíble Yo estoy andando a 60 kilómetros por hora Y bajo de Cartagua a Pereira Me gasto 1500 pesos Eso es Un 12% del galón completo Eso es mucha economía Pero 60 kilómetros por hora Es una velocidad Para carretera no es nada Es más 60 kilómetros por hora Es la velocidad máxima Que se utiliza Para andar en ciudad Eso no hace absolutamente nada Es muy poquita velocidad Entonces Y dije bueno Entonces como mantenemos Una velocidad constante Y son trucos muy sencillos Y también depende Como el videoblog anterior Que les había hablado Que era de mantenimientos básicos Cuidados básicos De la motocicleta Que consiste en Tener muy bien la presión de llantas No voy a No voy a Una presión muy alta Porque ya la llanta pierde un poco de agarre Necesita tener un poquito más de contacto Y tampoco muy bajita Porque ya consume mucho combustible Lo recomendado para una motocicleta Es un 28 PSI Usted cuando van a una vulcanizadora O donde inflan las llantas O donde sea O si en sus mismas casas tienen Ese tipo de cosas Le tienen que inflar a 28 PSI la delantera 28 PSI la trasera Si van a cargar parrillero 30 PSI Bueno Entonces bueno En mi caso el parrillero Si es un parrillero más o menos pesadito Si es recomendable tenerlas a 30 PSI Ya que ya es mucho combustible Que se consume Y la moto ya empieza un poquito A A pedir más gasolina Entonces eso es como Uno de los trucos Otro truco muy fundamental Es la posición Cuando yo me hago una posición Muy atrás de la silla Las motos generalmente Todas Mirenlas Todas en el estilo aerodinámico Como ven acá en esa Krypton Todas El carenaje se encarga De quebrar el aire Y eso Aunque no es mucho Lo que ha ahorrado ha sido Unos cuantos kilómetros Que te va a ahorrar el galón Y en un país Con la colina tan cara Como el mío Y en el país con la colina Más cara del mundo Es algo fundamental Re fundamental Tener El ahorro de la gasolina Bueno Otro de los trucos De no hacer lo que estoy haciendo yo acá Exigir mucho la motocicleta Este es muy divertido la verdad Me encanta Mi lover Me encanta este telomotro 50 Ustedes no pueden ponernos de una cerca Porque ustedes si quieren La razón por su bien Tienen una experiencia Muy grande Por lo menos unos Más 10.000 8.000 revoluciones por minuto Y generalmente Yo Las revoluciones más bajas Que ando en conducción deportiva Son 8.000 revoluciones Y el resto son superior A esas revoluciones Entonces Amigos No es bueno como exigirla así Para no tener Que tanquear más Y para poder tener un ahorro preciso de la gasolina Otro truco muy bien utilizado Es el cargo De la vibración del acelerador Por ejemplo Si yo voy en muchas ciudades Les voy a mostrar acá el ejemplo Por ejemplo Si yo acelero demasiado Y me pongo a arrancar ¡Bum! Muy fuerte Con la moto acelerada Eso me va a consumir Obviamente Más combustible Entonces uno de los trucos sencillos es No acelerar mucho Sino suave Que las marchas lleguen El acelerador es parejo y constante Si ven La línea de acelerador viene acá Y miren ese palito acá Me indica Cómo se está muy bien el acelerador Y es muy suave y constante Aunque estoy palla de gasolina Entonces yo puedo ahorrar así combustible Y eso me va a ahorrar A mi bolsillo le va a favorecer muchísimo Le va a favorecer muchísimo Ese ahorro de combustible Eso Eso para Viajes muy largos Por ejemplo Si ustedes van a viajar Un viaje De 300 kilómetros Digamos Desde mi ciudad de Natal Cartago Valle Hasta la ciudad de Bogotá Que es la capital de Colombia Son 338 kilómetros Y en subida Porque tenemos que pasar el alto de la línea Entonces yo como ahorro barato Toda la tanqueada me alcanza hasta allá Lo charro es que toda la tanqueada me alcanza hasta allá Toda la tanqueada Pero nosotros no podemos exigirla tampoco mucho Pues porque esa moto rinde Estamos donde caen 2.11 galones Uno le alcanza a meter el 2.20 Y eso que ya porque queda muy al borde Al 2.20 2.20 galones le caen a esta moto Entonces esta moto rinda exigida Rinda apenas 100 kilómetros por galón Pero exigida ya matarse 180 Porque ya ando muy exigida La verdad 12.000 revoluciones es muchísimo Entonces En este caso de las subidas En este caso del alto de la línea Y todas esas cosas Yo recomiendo muchas veces Que es no tener el acelerador siempre a fondo Y tampoco variar mucho revolución Cuando es un viaje uno tiene que conservar generalmente Una velocidad crucero Se le llama En la velocidad crucero Usted anda a esa velocidad constante Se le llama andar a esa velocidad constante Y siempre tranquilo Disfrutar el paisaje Disfrutar lo hermoso Que es el viajar en motocicleta Por cierto Hay muchas personas que dicen Ah, la moto es una porquería Oye, ¿por qué tú montas en moto? ¿Por qué le gusta la motocicleta? Yo creo que la motocicleta tiene tantos placeres Que el carro, ese cubito No da Que una motocicleta puede Mire todo Mire la altura nada más a la que estoy Mire la altura del carro Yo sobrepaso el techo del vehículo con mi cabeza Y yo puedo apreciar este paisaje Puedo apreciar plenamente Puedo meterme por las hendijas entre los carros Así, le voy a meter esta hendija entre los carros Y así puedo esquivar todo el tráfico Todo el tráfico pesado Yo puedo llegar rápido a un sitio x o y Y así puedo Muchísimo más ágil Y entonces luego dicen Oye, entonces las caídas, la protección, bla, bla, bla Siente que las caídas resultan del error humano De que uno realmente comete Uno, como yo les había hablado creo en un video Lo que anterior La visión siempre clara Ver, tener constancia de todo lo que está alrededor Es como mover por el rayo del ojo Pero aún así tener un enfoque central Mi enfoque central es la carretera Mire que voy centrado Ese es mi enfoque central La carretera Pero también estoy atento a los diferentes Los pastos, los árboles, los huecos Los diferentes carros Entonces hay un truco muy sencillo que se utilizan mucho Que es el Divisar el vehículo entero A ver que movimiento hace Por ejemplo Si el vehículo entero en este caso Miren Sé que hay un policía acostado Sin necesidad de tener que forzar la visión A ver el piso Entonces yo me puedo Concentrar Plenamente en la carretera Observar los vehículos Cómo actúan Para yo saber Cómo actuar también Y esquivar Miren Este por ejemplo se metió por ahí Me tiré a ese humero urbano Y así sucesivamente yo puedo Tener esas ventajas tan grandes Que no tienen Los vehículos Entonces amigos de Youtube Bueno Ahorita en la otra parte del video log Les voy a mostrar Las ventajas de ser motociclista Bueno es el siguiente video log Espero que este video log les haya gustado Que hayan entendido Que hayan comprendido Que hayan Disfrutado Y que me apoyen En mi canal Y que Lastimosamente vivimos en el país Con la gallina más cara del mundo Que amigos de Youtube Me han dicho 545C Les despide Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Vlog